No, 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 no a gustar, jefe toro sentado querer bailar, cumbia. La nación. La llama de la cumbia, la lleva el sonidero, la llama de la cumbia, la lleva el sonidero, y el bailador. La cumbia de la pacha, cumbia de la pacha, bailemos con el ritmo del tambor, y el guache. La cumbia de la pacha, cumbia de la pacha, bailemos con el ritmo del tambor, y el guache. La cumbia de la pacha, cumbia de la pacha, bailemos con el ritmo del tambor, y el guache. La cumbia de la pacha, cumbia de la pacha, bailemos con el ritmo del tambor, y el guache. La llama de la cumbia, la lleva el sonidero, y el bailador. La llama de la cumbia, la lleva el sonidero, y el bailador. La cumbia de la pacha, cumbia de la pacha, bailemos con el ritmo del tambor, y el guache. La cumbia de la pacha, cumbia de la pacha, bailemos con el ritmo del tambor, y el guache. La cumbia de la pacha, cumbia de la pacha, bailemos con el ritmo del tambor, y el guache. La cumbia de la pacha, cumbia de la pacha, bailemos con el ritmo del tambor, y el guache. La cumbia de la pacha, bailemos con el ritmo del tambor, y el guache. La cumbia de la pacha, cumbia. Esto se llama la decima quinta, la música y el sabor del señor Jorge Mesa, y su tropicolombia. Así que suene con sabor. La cumbia de la pacha, cumbia. La cumbia de la pacha, bíblica y el guache. La cumbia de la pacha, cumbia de la pacha, cumbia de la pacha, cumbia de la pacha. Después de muertos que aún no lo van a apreciar Después de muertos es que hay el fanatismo Después de muertos que aún no lo van a apreciar Después de muertos es que hay el fanatismo Soy en Porto, ¿quieres lamentar? Me pide al pobre Juan, yo aprecio, no le tuvimos Soy en Porto, ¿quieres lamentar? Me pide al pobre Juan, yo aprecio, no le tuvimos Así con el sabor Así con el sabor de la cumbia Suálala y dice Poco a poquito calentando los ánimos Poco a poquito calentando los motores Hoy no más Hoy no más Así que ese sabor Llegando, rebordándose Esa vez sin loca desde el sol Allá para el coche Allá para el que me cobra La bolsa y la chaparra Llegó la huesa Esa huesa es loca Venga ese sabor Venga ese ánimo señores Poco a poquito Poco a poquito calentando los ánimos Yo aprecio no le tuvimos Se oye por doquier Lamentar En vida al pobre Juan Yo aprecio no le tuvimos Ánimo Así que ese voz de Colombia Hoy con el oso Vamos a bailarla con sabor Se llama la cumbia del oso Corrimos Se llama la cumbia del oso La cumbia del oso Todas mías ¡Eh! ¡Ándele! Así señores Poco a poquito Calentando los ánimos En ese monte Colombia Hoy con todos los gravidos Con todos los ovillos Noche de cumbia Con el sello De internacional Y el caso El de las cumbias mamalonas ¡Ay no más! Así mis amigos Poco a poquito Calentando los labores Poco a poquito Calentando los ánimos Con el sabor Con el sabor De la cumbia Garantled ¿Tiene el amor? Ánimos Señores Así Así poco a poquito calentando, calentando los ánimos Desde Monte Colombia Hace poco a poquito señores, bienvenidos Vamos a gozar, hoy no más que cumbia Ya la cumbia comenzó, hay que mover los pies Pero mire que llegó, la güera Salome Al ritmo de esta cumbia, la güera está bailando Ay, qué sabroso baile, con todo está mirando Con padrón o batón, ella mueve la cintura Se nota que esta güera le sobra esa hermosura Compadre Juan, cómo la ve Cómo se mueve sabrosa esta güera Salome Compadre Juan, cómo la ve Cómo se amaña esta güera para mover los pies Compadre Juan, cómo la ve Mueve la cintura con sus manos al derecho y al revés Compadre Juan, cómo la ve Fíjate compadre, la cadera de la güera Salome Compadre Juan, cómo la ve Y este es Jorge Mesa Yo no soy de por aquí, yo no soy de por aquí Yo no soy de por aquí, yo no soy de por aquí Soy de tierra colombiana Por eso que me dan ganas, por eso que me dan ganas Baila la cumbia minguí Por eso que me dan ganas, por eso que me dan ganas Baila la cumbia minguí Ay, Kelly Baila la cumbia minguí Ay, lady Baila la cumbia minguí Francisco, baila la cumbia vigui El pillo, baila la cumbia vigui Para el Masterhead, ayer caballero Así con el sabor Así ahora que si lo baila no la cumbia Es Jorge Mesa Su trópico Colombia Hoy con el sabor Para todos los novillos y los lobos De Semeromont de Colombia Así bienvenidos a bailar Así bienvenidos a disfrutar Hoy con el sello del internacional El ritmo y el sabor Así para que gocen ¡Suscríbete al canal! La cumbia en la botella Vamos a bailar La cumbia en la botella Vamos a cantar Abre ya las piernas Vamos a pasar Levanta ya los brazos Vamos a gozar Ahora la botella Levanto de la cola Denme las muchachas No paren de bailar La cumbia en la botella Vamos a bailar La cumbia en la botella Vamos a cantar Así se llama señores La cumbia en la botella Vamos a bailarla con sabor Con ritmo Vamos a bailar El baile en la botella Andelele No paren de gozar Ahora todos juntos Vamos a bailar Demina para el bola El bola y los lobillos Cumbia Cumbia Demina para el caché Y el chambitas La pura bésil loca Saluda a Rualizaías Andele Siempre recordando a Lancia Lancia y el Torreta Esa ves y loja de Censón Así con el sabor Así con el sabor de la cumbia Animos señores bienvenidos Poco a poquito Poco a poquito Bienvenidos a bailar Vamos a bailar La cumbia en la botella Hoy con el internacional Abre ya las piernas Vamos a pasar Así Vamos a gozar Así que suene Hoy con el oso Hoy con el oso Cumbia Ahora la botella Levanto de la cola Demina para el pabracón La chaparra La bada de ceragüenses La cumbia en la botella Así recordándose allá Hoy nomás ese sabor Para Colombia Vamos a gozar Esa que se llama La cumbia De alegría me muero Esta noche bella De alegría me muero La cumbia en yema ya Van tonando los cueros La cumbia en yema ya Van tonando los cueros Música Cumbia sabrosita, cumbia en Yemayá Que quiero bailar cerca a la montaña Cumbia sabrosita, cumbia en Yemayá Que quiero bailar cerca a la montaña Que vida para el chávez Hay para el piris Hay para el tir Que vida para el humo También para el duero Que vida para el cola Que vida para el luis Así que suena con sabor Música 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 ¡Desebrero monte, monte, monte! ¡Leña para el carbón! ¡Así que cene! ¡Con todos los lobos! ¡Con todos los lobos y los novillos! ¡Desde Montecolombia! ¡Leña para el carbón! ¡Que mina para el FNF Cobra! ¡También para Chaparra! ¡Hoy nos acompaña! ¡Allá para Isaías! ¡Allá para el Cache! ¡Toda la vecino para el SOS! ¡Cumbia! ¡Hoy no más y qué sabor! ¡Hoy no más y qué sabor! ¡Andele! ¡Así! ¡Así que se ve de la cumbia! ¡Así con el sabor! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos! ¡Una vez más! ¡Vamos! 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 Aquí, que vina para el Bebo, y copia para el Bebo, esos callejeros 13, cabana del moralito caralito. Aquí, que vina para el Bebo, y copia para el Bebo, y copia para el Bebo, y copia para el Bebo. Vamos, vamos a bailar, que bueno que estás bailando, que viste una ñerita que en la orilla está bailando. La cumbia del monte, la cumbia con sabor, así para que siga bailando señores, con todos los lobos y lobillos. Andele, así nomás, así nomás y que suene, con ritmo y el sabor, con ritmo y el sabor de cumbia. La cumbia del monte La cumbia del monte Hoy para toda la bandita que poco a poco nos está acompañando, bienvenidos Hoy bienvenidos a bailar, y a gozar lo mejor de la cumbia, de Semos de Colombia. Vamos a gozar, esos lobos y los lobillos. Vamos a bailar, que bueno que estás bailando, un negrito, una ñerita que en la orilla está bailando, una cumbia muy caliente. Andele, con la seguiré bailando, así con el sabor. Y se va gozando, y esa cumbia está bailando, así con el sabor. Todo el mundo va gritando, la cumbia. Todo el mundo va gritando, la cumbia. Todo el mundo va gritando, la cumbia. La cumbia. Cumbia. ¡Vamos a gozar esa que dice! ¡Así con el sabor! Y cumbia para todo, para todos. Los lobos y los lobillos. Cumbia. Te pido para el jefe Cobra Allá para la chaparra Todas las jueces El rey de Chacé O sea que para el chano Esos coches de los peces Todos esos malditos caralitos La cumbia de la exicería Esos vienes a dominarte los peces La hechicería Que se ha concentrado en ti La hechicería Así va mis amigos Poco a poquito calentando los ánimos Poco a poquito calentando los motores Ya bebiste de la toma muchacha Tiene achote con hojita de querer Ya bebiste de la toma muchacha Tiene achote con hojita de querer Entre las mujeres en mi vida Tú serás para mí ¡Hechicería! Entre las mujeres en mi vida Tú serás hechicería 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 que me da la alegría Hechicería 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 que me da la alegría Oye negro, ven acá Yo no soy de un bujo Soy de un hechicero ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vamos a gozar! ¡Vamos a bailarla con sabor! ¡Vamos a bailarla con sabor! ¡Vamos a la gente de Puebla con sabor! Esa bandita reportándose poco a poquito Poco a poquito para bailar Poco a poquito para gozar de esa cumbia ¡Vamos a bailar! Así llegando, reportándose Todo ese callejón del cerro Te invito por el porco Ratón Ahí para el porco Ahí para el trombo El pony También para la quecha Es la hechicería Que se ha concentrado en ti Es la hechicería Que se ha concentrado en ti En ti, en ti Ya bebiste de la toma muchacha Tiene achote con hojita de jerez Ya bebiste de la toma muchacha Tiene achote con hojita de jerez Entre las mujeres en mi vida Tú serás para mí La cumbia de la hechicería Tú serás hechicería Hechicería que me da la alegría Que me da la alegría Andele Hechicería Vamos a gozar Vamos a gozar esa cumbia Y cumbia para todos los lobos y lobillos Y cumbia para todos los lobillos Cumbia para la gente De pino para el tabaco Allá para el macho Y cumbia para elplac También para el cave Y para el jadir De pino para el chubi Y por fin se lo vía Y con mi amara, se para, se para, se para, se la se apara La voz se echa porra Saludando al jefe, jefe cobra La mano de las jueces Te vino por el coche Te vino por el coche y dice ahí Y a presentes la vecina loca También para el chambitas Atele La cambia reina Con el sabor de mi tambor Te vino por aquí, te vino por allá De la llena a las luces Que estrenen las bolsitas Te vino por aquí, te vino por allá Que se armen a la rueda Que se flesta la pisa ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Te vino por aquí, te vino por allá La cumbia reina La cumbia reina La cumbia reina La cumbia reina Vamos a gozar Vamos a bailar Hoy desde Montecolombia Hoy para toda la bandita que poco a poquito nos está acompañando A bailar y a disfrutar de este especial musical, señores Hoy con el sello del internacional Vamos a gozar Con el ritmo y el sabor La cumbia La cumbia reina Te vino por aquí, te vino por aquí ¡Qué estamos haciendo! Te invito por el nuevo Nuevo Salvo Esos callejeros Saludos al señor de Grapellomo Cumbia Cumbia Gracias por ver el video 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 ¡Cumbia ¡Cumbia! 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 ¡Vamos a gozarla con sabor, señores! ¡Venga ese ánimo! ¡Estamos de regreso, sabote! ¡Con todos los lobos! ¡Los lobos y los villos! ¡Hoy van a bailar y gozar! ¡Cumbia! ¡Vamos a bailar, señores! ¡Venga ese ánimo! ¡A los que venimos a disfrutar la cumbia! ¡Con todos los lobos y los lobillos! ¡Con todos los lobos! ¡Con todos los lobos y los villos! ¡Y dice que viene para el sombra! ¡Que viene para el sombra llegando reportándose! ¡Con todos los granos y los villos! ¡Vamos a bailar de los nuevos 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 nuevecitos! ¡Vamos a bailar de los nuevos nuevecitos para... ¡Los lobos y los villos! ¡Así como le gusta el internacional! ¡Con la cumbia mamalona! ¡Vamos a bailar! ¡De vino por el show! ¡El tierro! ¡Y todos los lobillos con el bola! ¡De ese monte, monte, Colombia! ¡Y cubia para todos los lobillos! ¡Vamos a bailar! ¡De vino para muchos! ¡Y cubia para todo, 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 todo el ser y el callejón! ¡Esa cubia para el topo! ¡El mune! ¡Oy para el parca! ¡También para el ratón! ¡Ay para el escúbal! ¡La vana de ser y el callejón! ¡Y cubia para el dina, para el dina, para el dina! ¡Llegaron los pitufos en la isla con el tina! ¡El chiquis! ¡El chiquis! ¡Pura, pura Buenos Aires! ¡Esos biches callejeros! ¡La vana del maldito jalalito! ¡Y cubia para el chaco! ¡El chaco con el pebo! ¡También para el papi! ¡Vamos a bailar! ¡Se llama la cumbia de Laura! ¡La cumbia, cumbia, cumbia de Laura! ¡Vamos a gozar! ¡Cumbia! ¡Sí! ¡Que viva para la fecha, esas almojos! ¡Y cubia para la fecha, la fecha, la fecha! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! Hoy nomás sí que se va, señores Hoy nomás sí que se borra Con todos los lobillos y los lobos Con todos los lobillos y los lobos Así se nos nota el Wester Al Wester con la buena La buena, Wester, Wester y la buena Y vamos a bailar Y cumbia para Paola, con Paola, con Paola Y los Urdes Que llore el acordeón Que llore el acordeón Así con el sabor Baila la Mose 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 Vamos a gozar Y cumbia para Pura Vecinos A veces son El Cache y Isaías Andele El Cache y Isaías Cache y Isaías Vamos a bailar Corrimos También para el Chambita También para el Chambita Siempre recordando A sus carranitos al cielo O sea que faltó retorna Jueva Y cumbia para En los chambres En los chambres En los chambres En los chambres Todos los lobos Allá para el Callejón Desde la zona Más desastrosa El Callejón El Cerri Vamos a gozar Vamos a bailarla Conciadores Hoy no más Sigue cumbia Andele Corrimos De vida para todos Los chambres Los chambres Los chambres Los chambres Los chambres De vida para el Jallero Y el Pachín Ahí para el hermano Con el bola De vida para el Jallero 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 ¡Gracias! 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 ¡Cumbia! Y cumbia para la cuesta, para la cuesta, para la cuesta De aquella de San Martito Y cumbia para el fe, fe, fe Toda la perra callejiriza Que vino para el lujo con el toro Y todos los grafilobos Así con el ritmo y el sabor Y tuveo para el rey de chacias Toda la mano de ese maldito jalarito Esos calleteros Esos calleteros Esos son tres Vamos a gozar Bienvenido para Paola Paola con Paola También para Lourdes Desenlazas Próximo domingo nos vamos con la otra cara de la moneda O sea que con la otra Paola A pesejar su chamujo Próximo domingo de cumbia Así con el sabor Y dice De vida para los únicos y originales de esos tres Desastres caralitos De vida para el jueces También para el mal Cumbia para el car Y dice Y dice Para el tonto Para el tonto De los ror 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 De vida para el pollo Así de portándose Con vivo y ese amor Con esa que se llama La cumbia de los kids La cumbia de los kids Andele Así que suena la cumbia Así con el sabor Así con el sabor A lele Dice Dice Así con el sabor Así que suena la cumbia Bienvenidos Bienvenidos A nombre de un servidor A nombre de las cumbias mamalonas Vamos a enviarles un temita Limpio sin saludos Para toda la bandita Que nos está acompañando Hoy Una vez más Temita sin saludos Limpio Limpio Temita Ese es el pipazo Y yo sé Que ya no volverás Para todos aquellos Que sufren Del mal de amores Hoy pretendo olvidarte Así que dice Y yo sé Que ya no volverás Que ya no llamarás Que con otro te irás Hoy pretendo olvidarte Salud por recordarte Que estés bien Si un día te vuelvo a ver Olvida mi querer Olvídate de aquel momento En que me amaste Pa' llorar a otra parte Estás segura mujer Si yo no te mentí Te dijeron Les creíste Yo ya no estás aquí Tú nunca valoraste La confianza que te di Pero tampoco eres tan santa Incluso yo hasta te di Que el amigo Que tu primo Que el que nada Que ver Que tarde con tus amigas Que salir a comer Que llegaste hasta la noche Que no podías volver Que te sentías con fiebre Y no nos podíamos ver Que apaguen las luces Tienes arriba botellas Y no nos podíamos ver Y no nos podíamos ver Que no nos podíamos ver Y no nos podíamos ver Y no nos podíamos ver Que estés bien Que estés bien Si un día te vuelvo a ver Olvida mi querer Olvídate de aquel momento Que me gustaría que te comentar Que no nos podías ver Que no nos podías ver Que no nos podías ver Y yo sé que ya no volverás, que ya no llamarás Que con otro te irás hoy pretendo olvidarte Salud por recordarte Que estés bien, si un día te vuelvo a ver Olvida mi querer, olvídate de aquel momento en que me amaste A llorar a otra parte Ya para que la feces arriba a botellas Llamo a mis amigos, tú llámale a ellas Que con otro bailo, que con otro sueño Si ya no me quieres, quiero quien me quiera Y yo así rules, colaborando en la cumbiamba El compa topo, me pipa sucumbiero Música Música Señoras y señores Llegamos Llegamos al corazón Al corazón De monte Monte Colombia Amigos nuestros Todo listo Todo listo Todo listo Y todo preparado para iniciar esta noche Y es el mero barrio bravo Graf y lobos Lobiños Así se hace llamar la noche Así les damos la bienvenida a todos los chavos A todas las chicas que nos están acompañando En este super especial con lo mejor de la cumbia Vamos a arrancar Inicia la cuenta regresiva Sean 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 bienvenidos Graf y lobos Y lobos Y lobos 2020 Así iniciamos Hacia arrancamos Señoras y señores Bienvenidos Hoy desde el corazón De monte 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 El oso El oso Les da la bienvenida Y cubia para el Pucho Y cubia para el Co Y cubia para el Yaír Cubia para el Siris Y cubia para el Güero Y cubia para el Jair Y cubia para el Luis Cubia para el Chango Cubia para el Oscar Y cubia para el Oscar Y cumbia para el gato Cumbia para el cabello Cumbia para el gola Y cumbia para el sombra Allá para Papayí Cumbia para el palio Temita para el humo Temita para el chárez Temita para la titi Y cumbia para la quechita Así señores Así les damos la bienvenida De Cerbero Barrio El barrio Un especial que les brinda de corazón O sea que los son Hoy con el ritmo y el sabor Hoy con el ritmo de las cumbias mamalonas Y vamos a bailar Y bailela, bailela, bailela Esa es la cumbia de la zapa guapa Cumbia Y cumbia para el sombra Para el sombra Para el sombra Para el sombra Esa bandana de bote Esa es la cumbia de Colombia Y por la rica Así que suene Ese callejón en el cerri Esa zona de desastre O la piche callejón La cumbia de la zapa guapa Y dice Bola Bola en los lobillos Y cumbia para el chá, 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 chá También para el puchón También para el clave Esa cumbia para Luis Cumbia para el chá, 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 chá Cumbia para el chá, chá por león También para el chá, 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 chá Así se vamos a arrancarlo señores Y dice Y cumbia para el bollo Y cumbia para Esa cumbia para el jefe cobra También para la chaparra También para la chaparra La cumbia de la sepa guapa Es el Isaías con el coche Es el Isaías y el coche Todas las viejas cuelan ¡Vamos a bailar! Se llama la cumbia de la sepa guapa La cumbia de la sepa guapa Así con el sabor La bala del cerri Y puro callejón Cumbia para el poca con el somber También para el ratón Esa cumbia para el suar Y el pone con el topo Estoy cantando la cumbia Que pone a mover la gente Baila mi cumbia Cumbia sabrosa Baila mi cumbia La sepa guapa Baila mi cumbia Baila la negra Se llama la cumbia de la sepa guapa Baila mi cumbia Así para que goce la quecha La quecha La quecha La quecha La quecha La bala del salmón Baila mi cumbia Baila mi cumbia Y cumbia para el hueso 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 Baila mi cumbia Llegaron los desastres Baila Únicos y originales Baila mi cumbia La cumbia se apa guapa La cumbia se apa guapa Baila mi cumbia Así señores Así llegando y aterrizando Al mero barrio Bravo, trafi, lobos Lobillos Así con el sabor Y con el sello Del internacional Vámonos a bailar Esa que se llama La cumbia La cumbia La cumbia del monte Hueva Cumbia Y dice Y apresenta el barrio Que gobierna Y dice Y siempre gobierna Esa perra Esa perra payasita El donas y lili Que vino para el chui También para el yair Esa cumbia para el jave También para el pucho Esa cumbia para el pollo El pola El pola Esa cumbia para el chavo Que vino para el gorro Esa cumbia para el ratón Y cubierna para el ratón Y cubierna para el ratón Y cubierna para el ratón Y todo ese callejón Y todo ese callejón El serri Esa cumbia Esa cumbia para el ratón Esa cumbia para el ratón Te invito para el ratón Te invito para el coche Hay palizaías También para el chambita Te invito para todos los lobillos Los lobillos Vamos a gozar Se llama la cumbia del monte Te invito para paola Con paola O sea que Paola 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 Con paola Y la lourdes Próximo domingo Nos vamos Nos vamos a festejar A la otra paola Con ritmo Y ese amor La cumbia del monte Y cumbia para el dina Y cumbia para el dina Y cumbia para el dina Ese dina Y los bitufos El Hidalgo presente Vamos a gozar Vamos a bailar Así que suene Hoy nomás es ese sabor Vamos a bailar Y la noche Nos vamos Así Con el ritmo Hoy nomás Así señores Así con los grafilos Así con los lobillos Bailando y gozando La cumbia De ser mero De ser mero Monte Monte Colombia Hoy con el sello Hoy con el sello Del internacional Vamos a bailar Vamos a bailar Esa cumbia Que se goza Con acordeo ¡Uepa! Y cumbia, cumbia, cumbia Para el jefe Jefe Cobra El toro y la chaparra El toro y la chaparra Y baila las llores Y baila las llores Y puro grafilo También para el ojar Esa cumbia Esa cumbia Para el lujo Esa cumbia Para el toro Y cumbia Para el bide bailarín Y cumbia Para el bide bailarín Y los que bailan Al ritmo De las mamalonas Llegaron las bonitas A darle sobra A darle sobra Hey, hey Hey, hey Así con el sabor Abra la pizza Abra la pizza Vamos a bailar Abra la pizza Abra la pizza Así que suene Hoy no más Sin que sabore Hoy no más Sin que ritmo Oye ese sabor Llegando y reportándose Esa princesita Gaby Próximamente nos vamos con ella Próximamente nos vamos con la Gaby Nos vamos a San El Calle Conexado Andele Esa princesita La banda de TV Y comienza pa' el tito, pa' el tito, pa' el tito, pa' el tito Ese tito, tropi, loco Así para que goce Andale pollo Allá para el tesoro Que no baila, pero como toma Así como el cobra El cobra y la chaparra Bendito alcohol Faltó la mala copa mayor A como toma la niña Así que para Monse Vamos a gozar Vamos a bailarla con ritmo señores La cumbia en la montaña La cumbia en la montaña Esa es la cumbia de los luceros La única y la original Que mira para toda el callejón del cerri Y baila la razón Y cumbia pa' el chullito Cumbia pa' el chullito El boy Allá para la chaparra Allá para La china Cambio para Freddy Así reportándose Reportándose Y cumbia pa' el tino Y cumbia pa' el tino Los gritos, fonsera y largo Siempre, siempre con Con las cumbias mamalonas Allá para la zumbia Esos galleteros A, B, B, B Y vamos a bailar Y cumbia, cumbia, cumbia Para el parro, para el parro También para las cumbias También para las cumbias Así con la princesita Que baila la princesita El pueblo de Salón Vamos a bailar Vamos a bailar Todo con el diablo Y cumbia, cumbia, cumbia Toda la rochiza Y dice, dice, dice Cumbia, 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 cumbia Y cumbia pa' el sombra Con el psiquis El psiquis Sombra, sombra Psiquis Presente con los grafilos Esos galleteros Esos galleteros Esos galleteros Que suene pa'l rato Estamos en callejón Estamos en callejón El serri De vino pa'l suyito De vino pa'l suyito Baila de suy Y cumbia pa'l suy El suy Baila de suy Hoy quiere pegar a mi mujer Porque para el baile me voy Hoy quiere pegar a mi mujer Oiga lo que dice mi mujer Voy Así para bailar Que bien que me porto yo Pero ella no sabe que Que bien que me porto yo Pero ella te juro que Acas temprano estoy Tiene la puerta y yo quiero evitar Un par de cerveza se voy a tomar Lo tengo mandado a mi corazón Y ya son las seis y se amaneció Oiga lo que dice mi mujer Y dice para el toro Y cumbia para el toro Cumbia para el toro Toda la zona Brava, brava, brava Esos grafin lobos Y todos los lobillos Esa cumbia para el bola El chongo También para el pucho Oiga lo que dice mi mujer Esos callejeros trece De vino pa'l suyo También para el king También para el papi También para el papi De parte del bebo Oiga lo que dice mi mujer Vamos a bailarla Vamos a bailarla de ser Los grafin lobos Y todos los lobillos Así con el oso Así con el oso Que vino para el chango mayor Cumbia Y cumbia para las bonitas Así para que bailen las bonitas Y todos los lobillos Andele Vamos a bailar Y cumbia para todos los lobillos Ese monte Colombia Y cumbia para el pucho Para el pucho Para el pucho Allá para Cumbia para el chachachachachano Ese callejón es la zona más desastrosa Ese callejón del cerri La Habana sin hígado Ese callejón es la zona más desastrosa Ese callejón es la zona más desastrosa Ese callejón es el cerri La Habana sin hígado También para la Gaby Esa princesita Gaby Próximamente nos vamos con ella Y dice Esa se llama la cumbia, la cumbia Esa cumbia, cumbia buena Y dice para Monse, para Monse, para Monse La borrachales Dejate de chaparra Vamos a bailar Allá para el sugar Vamos a gocear Y cubia para el hueser Y cubia para el hueser Con la juera La juera Hueser También para la güerilla Siempre goceando con las cumbias Con las cubias babalonas Hoy nomás sin hueser Hoy nomás sin hueser Ángeles Ángeles Bueno Que vino por el toño Y todos los poquitos Hoy nomás El trece y el pelo Esos poquitos los limones Y dicen Y dicen Es donde Es donde se abuella La zona más biche brava O sea que puro, 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 puro Drafi lobo de ser La república Hoy con esa obra Chirich O Chores Hormoso Ocho famoso Y vamos a bailar Esa cumbia Y vamos a bailarla Con ese amor Hoy para los que bailan Con el ritmo De las babalonas Así bienvenidos En sombra Sombra y las bonitas Con el migue bailarín Así para quien oye La cumbia de la boda Te invito para el nuevo Esos calleceros meses Te invito para todo el callejón del Cerro La zona del deshace Te invito para el parma Hoy para el ratón Es el Stuart También para el topo Hay para el pone Esa manota del Cerro Y tú me apara Choyito Choyito y la chaparra Allá para el país El predico en la cena Hoy para el rey del Ciencia Reportando hacia esa muerte Colombia Hasta el maldito caralito O sea que el rey del Ciencia O sea que el Chaco O sea que el Chaco Si la bomba Es para reposar Me gusta el traje Tengo que topla aquí en la boca Si la bomba Es para reposar Y yo con mi morena Me quedo aquí en la boca Si la bomba Es para reposar Y como se me vea La rama de la boca Si la bomba Es para reposar Que vino para el güero Ese güero y los lobillos Esa es la cumbia de la boca señores Vamos a gozar Hoy no me hacen ese sabor Y cumbia para todos los lobillos Esos lobillos Esos lobivos y los dos lobillos Esos lobillos Esos lobillos Los lobillos Los lobillos Andeles Esa cumbia para el cuero El cuero El cuero Sonido, toda la parafama, la cumbia de la boca señores, la cumbia de la boca. Sonido, toda la parafama, la cumbia de la boca. Sonido, toda la parafama, la cumbia de la boca. Sonido, toda la parafama, la cumbia de la boca. Sonido, toda la parafama, la cumbia de la boca. Hoy no más y que cumbia Así para que siga Voyando la concha borra Oh, DJ Beto Rodríguez Cumbia 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 Así con el sabor Y cumbia, cumbia, cumbia Para y pesca, para y pesca Y los lobillos El lujo con el caben Y prografilobos Que bailen, que bailen los lobillos Que bailen los lobillos Y de cariño que te regalen Como les gustan los lobillos Así que suene esa cumbia que dice Todos mis días que te regalen Y todos los que te regalen me lo regresas Voy a pensar que nunca Cumbia Subic runner De vida para Monse Y cumbia para el brazo ¿Qué te pasa? También para el sombra Fuera hasta Esos grafinobos Casi También para el boya ¡Eh! Qué tonto Te invito a por el guachi Creyendo en ti Hoy para Monse, para Fania, se voy pa' y sonos ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? Con tu amor Te invito a por el sombra y su bendita Tonto cariño Te invito a por el sombra y su bendita ¿Y qué pasó? Hay para el sombra Con tu amor El mucho También para Jair Tonto cariño Y todos los novillos De esa banda de Montecolombia Incumbio para el Dina Incumbio para el Dina Todos los ritufos Te invito a por el guachi Huesen 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 También para el mar Este cariño que te regaló Cumbia para el sui Me lo devuelves en este momento Te invito a por el lujo con el co Te invito a por el lujo con el co ¿Qué te pasa? El parca ratón Su barra Su barra Su barra Su barra También para el Duna Su barra El desastre callejón El cerri ¿Qué tonto fui? ¿Qué tonto fui? ¿Y qué tonto fui? ¿Dónde? De vida para todo el callejón De vida para todo el corazón El azul 3 Esos callejeros 13 Así que suene Hoy nomás se dice ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? Con tu amor Y cumbia para el pollo Para el pollo Con tu pequeño Allá para el chaparra Y cumbia para el que Jefe, jefe, jefe ¡Hola! Toda la jueza es loca presente ¿Dónde fue la paz? ¿Qué pasó? Y el corazón se marchitó Como tú El cariño Hoy en ese monte Colombia Me acabó Igual que tú Así con los grafilos Y los lobillos Aquella muchachita Que yo dejé Aquellos lindos ojos Que yo miré A nombre del oso Bienvenida a toda la banda Y cumbia para el oso Y cumbia para el oso Y cumbia para el oso Para el oso Para el oso Para el oso Y cumbia para el oso Y los que bailan Al ritmo de las mamalonas Así que es pa' las bonitas En sombra Chiquis Y vamos a bailar Allá para Paola Con Paola Así con el sabor Esa calle grisa La banda de la jueza Allá para querubir El poco marfil Así se reporta Y tuve aparentito, aparentito Trapiloco Esa princesita de Rueba Saludando al nuevo También para el yo-yo Allá para el papel También para el rola Esos callejeros crecen La pera sur crecen Y cumbia para todos los dominios Allá para el soy Y el de las cumbias mamalón También para Javi Y el casco Allá para el puncho El que También para el bolilla Y cumbia para el tocho Para el porro Y la princesita Javi Toda ese calle con el sol presente Y dice Y cumbia para el chapa Rollins La 3HM De Montecolombia De Montecolombia Ese callejo en el serri Y baila la ratón Baila la ratón Esa cumbia para la agüería La juera La juera La juera También para el mal Todos los desastres Unico y original De Montecolombia Y cumbia para el chullito Y mueve la chullito De vida para el chullacita De vida para el cuero En el cuero El cuero y los lobillos Y los lobillos Así con el sabor Es el chaco mayor En el chaco Esos grafi-lobos Por tu amor Y siguen sonándonos Y cumbia para el Pusho El rey de las cumbias sentadas La vía para Luis Charlie Martínez Esa cumbia para el Cove Allá para el Jair Así reportándose el rey de Chesechá Así apareció La Cri Esa banda del maldito jalalito Esos que hay en todos los 13 No me olvidarás Mi muchachita No me olvidarás No me olvidarás Dulce cariñito No me olvidarás Hoy no más esa cumbia Y ya escuchaste la cumbia de los besos Ahora escucha eso Yo que mucho te he insistido Mucho que te he pedido Hoy no más si que cumbia Esperando para mí lo mejor de mi Se llama el abandonado Para todos aquellos Y cumbia para todos los lomitos Y todos los lomitos Todos los lomitos Número 1 Número 1 Te invito para Pucho Pucho Saco 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 Hoy no más si que ese amor Adorando de ilusión Que aliviará el corazón Allá para Monse Money 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 No me diste Saco 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 No me escuchaste mujer Hoy no más si dice Saco 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 Hoy para Parrilita Pantilla Duro Ese querubio Pruc Y puro callejero Diecisiete de Aguase Pruc Colombia Pruc Saco Para ser exactos, en el mero callejón Hoy saluda al gondo El gondo Así con el sabor Y dice Y cubre a Paraguay Ese cordano loca Y la gira de Pablo Escobar Y cubre a Paraguay Y todos los lombillos ¡Ándale pecho! ¡Vamos a gozar! ¡Vaya, vaya! Te invito para el pollo y el tesoro Yo te amo, yo te... Pollo, yo te... Y yo te robé Así presente nomás Y lo mejor de mí existir Un amor que nunca fue Y cubre a Paraguay Con el pecho ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! No me diste la ilusión ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! Y me grote Esos gallequeros peces Esa cubia parece algo con el bebo Y mi callejero se dice Así con el sabor Así para sobre Sobre, venida, venida con el sobre Acompañando a los hombres Déjame decirte Algo que estamos sentiendo Es algo que yo siento Dentro de mi corazón Te invito para el chaco, para el gato y para el mollo También para el serrero Esa banda del serri Y por un fierrero trabajador Déjame decirte Algo que llevo bien dentro Es algo que yo siento Dentro de mi corazón Que tienes una boca que me vuelve loco Se llama la cumbia de los besos Y cumbia pa' el chaparracón Cumbia pa' el chaparracón El jefe, el jefe Cobra, cobra Como son los hombres Y por su besos Es por eso y por otra cosa que de tu amor Te invito para todos los lobillos Para darme amor Para que sea una vez mi reina El mucho con el chaco El mucho con el chaco Que nadie te toque Quiero ganar Quiero ganar te quiero Quiero tener tus besos Sentir tu aliento Besos, besos Siempre recordar te quiero Siempre recordar te quiero Siempre recordando que ansias Siempre recordando que ansias Déjame decirte Algo que llevo bien dentro Es algo que me vuelve loco Te invito para todos los lobillos Dentro de mi corazón Allá para el bolillo Se llama la cumbia de los besos La cumbia de los besos Te miro, me siento preso Me gusta tu suquito, también tu cintura Tu caminar, tu cuerpo completo Ay, como viste, como camina Como sonríe, me patina Es por eso y por otra cosa que de tu amor Me siento preso Ay, quisiera que me quiera para darme Así con ese amor Para que sea una Así con ese amor Esos callejeros 17 de Bueno de Aguases Colombia Inicio por Portito Allá por el querubín Así reportándose Te vino pa' Belinda con la Wendy Wendy la Belinda La pura gasomanía La banda de ese monte Colombia Colombia Te va a tener En suerte Así nomás Esos callejeros 13 Allá para el Bebo Y el Chaco Termina para el Rula Y come para todo el Callejón Toda la zona desastrosa 21 Áñamo mis amigos Vamos a continuar que la Dera Vamos a continuar con el sabor Estamos llegándole Hoy a la R & R 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 candle Resource Te vino pa'l suñito con el pay Así que cene Y vamos a bailar esa cumbia Vamos a gozar Así Y cumbia para todos los niños Cumbia para todos los niños Te vino pa'l suñito con el bala y el yahir Y el bachare Eso lo vi yo Cumbia para Cumbia pa'l suñito Allá pa'l suñito Y cumbia para el tito, para el tito Tropiloco de TV Y la princesita El pollo, tesoro, tesoro con el pollo Ese jefe cobra con La chaparra Tan bonita que se ve Te vino pa'l suñito Te vino pa'l suñito También para Gaby Y cumbia para Clicia Para Clicia con la Peque Clicia, Clicia con la Peque Clicia, Clicia con la Peque Tarde como siempre Y cumbia para Hueser El hueser y la mera y la cuerilla Próximo 10 de agosto Próximo 10 de agosto Nos vamos a festejar A la famosísima reina de la trencita Esa banda sin hígrano Todo se callejó La zona desastrosa Y cumbia para el Freddy De vino para El puero con el chui Y todo el novillo Vamos a gozar Y cumbia, cumbia, cumbia Para el perro, para el T-T-T-R El perro, el perro Todo se conan los locos La tira de Pablita Ese Lizaía lo saluda De vino para el bola De vino para el bola El bola, bola, bola Andele De vino para el guapo Y todos los momias en cera Y tan bonita que se ve Y tan bonita que se ve Y tan bonita que se ve Con su partida que vida Tú me aparentes Y sin los novillos Y tan bonita que se ve Y tan bonita que se ve Y tan bonita que se ve Así con ese amor De vino para el chapa Rolly Allá para la 3HM La banda de guapo y llanos La banda de ese guapo y llanos Vamos a gozar De vino para el pollo Para el pollo y la bolsa La banda de ese barrio Talibán de las cunguias La barra con el roja Y cubia para Monse La puse con la pone También para el bola También para el pucho Y el chongo También para el garra La bonita que se ve La bonita que se ve Ahí para el querubín También para el pardilla Esos callejeros locos Mis amigos estamos llegándole A la recta final Esos últimos eventos para toda la bandita Que nos está acompañando Sintonizando Hoy desde el mero monte 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 Colombia Vámonos con ese temita Para todos aquellos que tienen al amor de su vida Y dice Allá para el negro Venano La bruja Allá para el banana Que tus labios Y allá para toda la gente de la república Por un lobo de antaño De parte del bala Sería un error Así que dice En ese mero monte Colombia Con todos los grafinos Y cubia para todos los lobillos Todos los lobillos Esa cubia para el seaparra Seaparra con el jefe Ese jefe cobra Y cubia para Venita Sobe Sobe y la velita También para el tinto Tentro Pinocos Que es la persona Saludando a la princesita En la que quiero quedarme Tachina Chafarra También para Freddy Allá para Rivo El pico y la chafarra Y te quiero aquí a mi lado Y cubia para el seaparra Con el cola No, no, no No, no No, no Hasta la muerte En la que quiero Pero no En vida para el jueces Con la güera Jueces con la güera Amor a los cabrón Lo mejor que me ha pasado Cumbia para la reina De la reina De la reina De la reina Eche 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 Próximamente nos vamos con ellos Abrazada Y cubia para el pedo callejero Te volviste en el mundo Y cubia para Encontré mi cuerpo Y para el mí Que bailarí Te voy a cuidar Allá para Paola Yo quiero pelear Allá para Paola Con Paola Las bonitas Y tus labios Y los que bailan Con las cubias Mamalona Y cubia para Monse Con su sugar Sugar Monse Monse Con su sugar Monse Y nunca Y nunca te partes de mi lado Y todos los lobillos se coran Y nunca te partes de mi lado Y todos los lobillos se coran Y nunca te partes de mi lado Y todos los lobillos se coran